Bienvenidos al Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife. Quisiera destacar que es un referente mundial en lo que se refiere a la conservación de momias. Poseemos la mayor colección existente sobre cultura huanche y contamos con uno de los sistemas de conservación y exhibición de restos humanos momificados más exigentes del mundo. Estamos considerados, o el MUNA está considerado como el complejo museístico más importante de la Macaronesia. Contamos con más de 30 años de experiencia acumulada en la conservación y con un equipo sobresaliente de investigadores y conservadores altamente capacitados y preparados para manejar y preservar la momia adecuadamente y asegurando su integridad y valor. Su conocimiento, su experiencia y especialización supera con mucho al de otras instituciones estatales incluyendo el propio museo donde se encuentra en la actualidad la momia mejor conservada de la cultura huanche. Para nosotros la momia es un símbolo de identidad, como canarios, con un infinito valor histórico y cultural. Como decía, es la momia huanche mejor conservada del mundo y ese patrimonio es patrimonio de Tenerife y tiene que estar en Tenerife. Les adelanto que el próximo jueves vamos a tener una reunión con el secretario de Estado de Cultura donde vamos a poder dialogar acerca de la conveniencia de que la momia huanche vuelva a Tenerife. Para nosotros es una demanda histórica de hace más, desde hace 50 años y vemos con un hilo de esperanza la predisposición a tener esta reunión, insisto, en Madrid, en el Ministerio, el próximo jueves. Les quiero adelantar y agradecer el esfuerzo realizado por el gobierno de Canarias quien nos ha abierto la puerta y nos va a acompañar en todo el proceso y que es quien ha abierto, insisto, la puerta a este atisbo de esperanza para que la momia huanche, la momia de Tenerife, vuelva a su casa y pueda estar conservada aquí dentro de su contexto histórico y cultural. Quiero dar las gracias especialmente al director de Cultura y Patrimonio del gobierno de Canarias a Miguel Clavijo. Él va a estar en todo el proceso y el próximo jueves hemos quedado emplazados para mantener esta reunión que abre, como digo, un hilo de esperanza para que la momia, después de ser reclamada por el museo, los museos de Tenerife por el Cabildo Insular de Tenerife, vuelva a nuestra isla. Como digo, ya no hay ninguna justificación que pueda hacer referencia a que no se tienen las condiciones para la conservación, tampoco para el transporte. Aquí hay ejemplares que fueron traídos desde Argentina y un probado equipo de conservación con los más altos estándares de conservación. Aquí es donde tiene que estar la momia de Tenerife. Es una cuestión de justicia, no solamente de justicia cultural, sino creemos que este es el lugar donde tiene que estar la momia porque es patrimonio, insisto, de Tenerife y tiene que estar en Tenerife.